¿En cuántos campos es experto Batman? Bueno, esto va a estar un rato, ¿vale? Hay muchísimos. Y vais a flipar con unos cuantos. Ya para empezar, ya sabéis, es maestro en artes marciales prácticamente de todas. Bueno, boxeo, judo, karate, kung fu, bueno, todo lo que pilléis, ¿vale? Hasta capoida. Pero es que además el tío ha estudiado biología, ha estudiado física, ha estudiado química. O sea, él tiene grados, ojo, con 21 años, ¿vale? En criminología, forense, pero hay más. Matemática, mitología, historia, ingenierías de todo tipo. Informática, técnica, industrial, bueno. Os he dicho que esto a los 21, pero es que entre los 21 y los 25 se sacó el resto. Eso quiere decir que continuó y obtuvo másters y doctorados en física, tecnología y química avanzada. Además de en forense y criminología. Y encima además va leyendo y se va actualizando cada día, siempre que puede, con nuevas tecnologías y nuevos avances. Casina.